FUERTE DOLORES MENSTRUALES El laboratorio que estudia los complejos poderes del cannabis para crear afrodisíacos terapéuticos y productos curativos. Ha lanzado tipos supositorios vaginales para relajar los músculos y ayudar a aminorar los dolores pélvicos, ocasionados por la menstruación. CARACTERÍSTICAS El innovador producto está compuesto por crema de cacao, THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana y CDB, o un cannabinoide no psicoactivo. Tienen una apariencia semejante a un supositorio, se introducen en la vagina como tampón normal. De acuerdo con la empresa, el producto es completamente natural y seguro, pues ellos mismos cultivan la marihuana en su granja situada al norte de California. Salud como funciona. Los cannabinoides activos afectan al sistema inmunológico y las terminaciones nerviosas del útero. Los ovarios y los tejidos circundantes del músculo, bloqueando así la sensación de dolor, sabemos que el cannabis ayuda a aliviar el dolor. Vemos a muchos pacientes con dismenorrea, ciclos menstruales dolorosos. Es una forma fantástica de ayudarlos, declaró a Racket Morton Bark, ginecólogo y director médico del Centro de Evaluación Médica de la Marihuana en Venice, California. Cabe mencionar que, antes de poder ser comercializados serán puestos a prueba y numerosas investigaciones para confirmar la efectividad del producto, así como sus posibles efectos secundarios, lee más del Sol de Tlaxcala doble vía razones por las que debes consumir. Melón doble vía expertos dan a conocer lista de los 50 alimentos del futuro.